Hola, mi nombre es Cesar Sánchez, les presento mi auto, es un Nissan Skyline GTR R32 del año 91 Tiene un motor de 2600 de 6 cilindros con dos tributos, es de tracción 4x4, caja quinta y bueno, es más que mi auto, es mi viejo. El auto fue construido casi de nuevo. Vamos a cambiar freno, parte del motor, llevarnos a un poco más de litraje, es un 6 cilindros volcados, pintones, bielas, toda la parte importante por así decirlo. Y estoy preparado como para 650 HP, hoy en día estamos logrando más o menos 500, tenemos problemas con los pilos que ya no aguantan así que seguiremos buscando la mejor fuerza. ¡Gracias! 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 El auto lo hicimos entre amigos, lo hicimos en mi casa. También en la casa de un amigo llamado Fernando Benedetti, a quien siempre lo estoy agradecido, el amigo Adrián. Y bueno, esta entrevista es del amigo Juan, que también es parte de la familia, así que muy feliz con todo esto. Bueno, gracias y ojalá que podamos seguir viendo los autos hermosos que tenemos acá por el sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!